Bueno, pues al igual que existen los días de Fortnite Battle Royale, donde no hay contenido, donde me tengo que sacar el contenido del sobaco, ¿vale? Del sobaco, de los tres pelos que tengo aquí, mira, uuuuuh Hay otro día que entras al juego y tienes a uno de tus personajes ficticios favoritos de tu vida Y es que sí, yo siempre he sido mucho más de supervillanos que de superhéroes Amo muchísimo al Joker y mi segundo supervillano favorito de mi vida es el Duende Verde El chaval que le hace la vida imposible a Spider-Man ¡Wooow! La verdad, he visto el tráiler, el tráiler está muy guapo, la verdad, muy guapo Pero las cosas como son Y además aparte, me recuerda a mi época de la Play 2, donde jugaba yo muchos Spider-Man Y estaba muy guay porque me enfrentaba cada dos por tres al Duende Verde que venía ahí planeando, tirándote sus artilugios ¡Era alucinante! Así que el día de hoy vamos a dedicarle un pedazo de vídeo a The Green Duendecillo ¿Cómo se decía en inglés? ¿Cómo se dice Duende Verde en inglés? ¡Mierda! Green Glowing, tío Lo sabía, hermano Recordad rápidamente, ¿vale? Esto lo repito en todos los vídeos, pero porque me preocupo por vosotros Si no le dais like al vídeo en los próximos 2,5 segundos Vuestro aparato de reproductor disminuirá Os levantaréis mañana y tendréis la mitad de pene No, 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 no queréis No queréis que eso ocurra, ¿verdad? O sí, a lo mejor alguno quiere, ¿sabes? Pero bueno, dale me gusta, hombre Miradlo, 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 chaval Bueno, aquí tenemos al Duende Verde, la verdad La skin muy lograda, transmite bastante miedo Ahí con sus granadas siempre tuneadas Directamente me encanta el Duende Verde O sea, me encanta como jodido supervillano Quiero que me pongáis en los comentarios cuál es para vosotros vuestros supervillanos favoritos y tal Pero es que a mí el Duende Verde, de verdad, entra, entra 100% Recordad utilizar el código de Grefg en la tienda para apoyarme un poquillo Si alguien se ha creído eso directamente, me cago en sus mu... Recordad utilizar el código Xautético 111 en la tienda para apoyarme, chicos Para que no todo el dinero se lo lleve una multinacional como es Epic Games Que se hincha pasta todos los días Compro el lotazo Vamos a jugar aquí con la verdadera máquina del terror ¿Esto qué? Prepara la calabaza Mira, mira, mira Granada teledirigida para tu cara Wow, qué guapo es la ala delta, bro Oh my god, qué guapo Hostia, hostia, hostia Tío, últimamente se están currando de locos los ala deltas, eh Lo último que esperaba yo que se currase eran los ala deltas Pero es que se los están curando muchísimo, bro Recordad que es la primera partida del día Y usualmente la primera partida del día se suele perder Vale, lo digo para aquellos que tengan un minuto de dudas Sobre qué va a pasar en esta partida Seguramente la perdamos, la verdad Uh, saqué el guantenete Tú siempre tienes la manera de salir victorioso de estas cosas Mira este, mira este Este supongo que lo que quiere... Va, se pira El ala delta, bomba El ala skin como tal, fresquísima Todo lo demás, lo que es mochila, pan, pico, pom Ah, más tanto que desear la verdad Mira este, mira este, mira este Se la pega así con la pala y dice Pierman, tu mayor enemigo ha llegado, tito Tu mayor enemigo ha llegado, titán Soy el fucking duende verde Y vengo a joderte la película La uno, la dos, la tres Y todas las que saques gilipollas ¿Qué es esto? Me han tirado con un alpón, ¿lo habéis visto? No veas que falso, tío Qué bueno, soy por Dios Duende verde, ¿de dónde sales, tío? Verde que te quiero, verde Verde como no, 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 no No te imaginas Yo creo que esa cantidad está basada en el duende verde Doble kill Y uno de ellos ya es Spiderman Por lo cual la película podría acabar, ¿no? En plan, nunca le había costado tan poco al duende verde Ni mirar a Spiderman directamente, bro En plan, directamente es así Hola La verdad que, o sea, a mi opinión Antes que curarte con una bombona en mitad de Pues te pones en un cubito tuyo, tal, ¿sabes? Haces un poquito el paripé al menos De que te importa la partida Que tampoco te digo que te la curres mucho Pero curarte ahí con un de estos que te ve todo Dios Pues no sé, es raro Ahí vemos sobre todo a un rival que se está curando otra vez Con una... Me acaba de dar, tío Pero vamos a ver, ¿osotros sabéis lo difícil que es dar algo así? Más o menos lo difícil que lo acabo de hacer, más o menos La caída con una pichada de vengala En plan, ¿dónde vivimos? En plan, exactamente, por saberlo, ¿eh? No por otra cosa, sino más bien por saberlo Otro fuera Una bala ¿Cómo? Para ello esas cosas... ¿Veis? Ahí justamente es cuando a mí se me complica Porque no lo entiendo Te has escondido y me has dado el mayor escopetazo de tu vida, ¿no? Lo que tengo entendido Porque en plan, ¿qué me acabas de dar? Y crash Yo decía que este tío era... Iba a tener un nombre de friki Porque no es normal Las balitas que me estaban enchufando No suele ser muy común El escopetazo que me ha dado Era tocho, la verdad Este tío es muy malo En plan, en el momento en el que un enemigo como este Se me mate Madre mía, la que le acabo de dar Alucinante Y creo que no era ni el rival, ¿eh? O sea, me da a mí la sensación de que no era ni el rival que buscábamos Venga, vamos a utilizar el pack ¿Por qué no? Un enemigo más... A mí me encanta el tipo de cosas Doble noce Mmm, que me gusta Te tiene que pegar un plicato solo por la... Por la coñita que se llama, ¿verdad? Vamos, una vara Deja tú Y lo matas Y esperas a que te cure, básicamente Muy tocado Qué pena, tío Con la partidaza que tenemos entre malos Pero es que tengo que estar enfrentándome a... Al mejor de la lobby, tío Si es que no pasa nada Espérate Que son dos otra vez, tío De verdad, yo no aguanto más estas cosas Claro, ¿y cómo está utilizando un tío un padahí? Oh my god, ¿dónde vivo? Me piro Tiene a la gente bastante... O sea, a nivel... No mueren rápido Venga, este era el Ige Axeluric este Seguramente nos invito a buscarlo en Instagram Porque algo me dice que seguramente sea el típico Que se dedique única y exclusivamente a subir sus highlights Porque es muy bueno jugando a Fortnite Battle Royale Si utilizas lo de Speedy Solo hay que dar una bala y morirá Realmente solo hay que dar una bala Hola Dios Joder, primera partida que juego con mi supervillano favorito Primera partida que ganó Vale Bro, que no quita partida ahora vida esto, creo, bro Vale, muerto Era bastante bueno el chaval, también te digo Me ha llevado muchas kills Y eso me encanta llevar tantas kills, bro A ver Ahora, un segundito ¿Cuántas kills me he hecho así, bro? ¿Cuántas he rascado haciendo exactamente lo mismo, bro? Qué guapo, tío Da todo, ¿eh? Yo sí que doy todo porque soy el fucking duende verde Señores, primera partida que juego, primera que gano Las cosas como son Si soy el duende verde es lo que toca Y tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, que no es culpa de nadie, ¿no? Chupame la puta